Mapa del tesoro activado. Apantallado. Los tiburones de la red son personas ocultas que tratan de sacarnos información para hacernos daño. También para saquear mucha información sobre nosotros. Y luego para que ellos nos puedan, nos hagan cosas malas, por ejemplo, robar o secuestrar. Los tiburones de la red son personas que agarran información nuestra y se hacen pasar por nosotros. Lo que tenemos que hacer es alejarnos de ellos y en vez de poner como amigos en Facebook o en Twitter, amigos que nosotros no conocemos, pero primero tenemos que saber quiénes son antes de ponerlos. Porque si nos ponen cosas malas o nos hacen pasar por alguien más, podría afectarnos a nuestra vida cotidiana. Cuídense de ellos.